Bien por Chávez, ahora, sí, sí Chávez, pisadita dos veces, domina Chávez, quiere Bolivia, son muy bien Chávez, va el 10, siempre el 10, le pega a Bárbaro, Chávez que levanta, Morales, Rivera, el Deportivo Cali, domina Chávez, fuera afuera aún no pasa Coaglio, insiste, Hernando, Herrera, quería aguantarla González y no podía, se la lleva Chávez, Chávez para Villarroel. Chávez para Villarroel Chávez para Villarroel Chávez para Villarroel taco de vaca, aguante y control de Roddy Fernández, recorte y definición de Lucas Chávez, tercer gol del sub-20 de la academia en el torneo, Bolívar golea 3 a 0 en 52 del primer tiempo. Bueno y se aprovechó el conjunto paseño de que se adelanta el ataque el conjunto de Blooming, deja muchos espacios atrás y después en la transición fueron inteligentes, no resolvieron rápido ni apurado, sino esperaron la mejor...